Buen día amigos del portal, ayer fue un día con mucha actividad deportiva y lo mejor está a continuación Real Madrid visitó a Elche por la jornada 6 de la liga, el encuentro terminó 2-1 a favor de los merengues con un polémico penal en el último minuto En la copa de la liga inglesa, Manchester United venció 1-0 a Liverpool, Chicharito Hernández fue titular y marcó el único tanto del encuentro Último juego de la fase de grupos del femenil de FIBA Américas, Venezuela cae 61-81 contra Jamaica, Canadá vence a Cuba 53-40 También lo hizo Puerto Rico 84-59 sobre Dominicana y Brasil barrió a México 45-97 Ángel Reina es baja del tri, se dice que el jugador de los tiburones se habría lesionado en el entrenamiento al intentar una chilena En una situación totalmente distinta, Bucetich declaró que tanto Choa como Vela aceptan una convocatoria a la selección nacional Esperemos que la lesión de Ángel Reina no sea tan grave y pueda estar en el partido contra la América este sábado Soy su servidor Josefar González y mañana como siempre te tengo lo mejor de los deportes en el Portal Deportivo Muy buen día ¡Gracias!